Espectacular ensalada de lechuga y frutas. ¡Te encantará! Para esta receta empezamos tomando 250 gramos de fresas. Estas, previamente lavadas, las ponemos en un recipiente. Añadimos agua hasta cubrir junto con un cuarto de taza de vinagre blanco. Dejamos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera las desinfectaremos. Luego tomamos 125 gramos de arándanos frescos. Y repetimos el mismo proceso que con las fresas. Luego tomamos una lechuga lavada y la ponemos en un recipiente. Añadimos agua hasta cubrir junto con media taza de vinagre blanco. Desinfectamos también por 10 minutos. Luego tomamos un mango grande y maduro. Este lo pelamos y cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos y reservamos. Luego retomamos las fresas. Estas las cortamos en rodajas y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Retomamos la lechuga y con las manos bien limpias la troceamos. Que queden trozos pequeños y ponemos en una ensaladera. Seguido a ello agregamos los demás ingredientes, por lo tanto añadimos El mango Los arándanos Las fresas Medio aguacate cortado en cubos Y 50 gramos de nueces troceadas Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo agregando 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen 2 cucharadas de vinagre balsámico Una cucharadita de mostaza 2 cucharadas de miel de abejas El jugo de un limón Una cucharadita de pasta de ajo Una pizca de sal Y una pizca de pimienta negra molida Batimos todos los ingredientes hasta integrar Luego incorporamos el aderezo a la ensalada Mezclamos, refrigeramos, servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que delicia recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!